Subele, 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 si subele Yo y no peña de carajo, carajo, la bajo Contigo es un relajo, niño, un atajo Tú eres Scarface, lastimosamente tengo la cinza ya para hacerte un tajo Perfecto, relajo, te le encajo Yo soy como bambito, a veces barajo Lamentablemente pregunta la crocker como la cabeza le tajo, carajo Este me da asco, yo no me rebajo La mierda te arrastro, te encajo Lastimosamente soy cucaracha porque metamorfosis carabajo Carabajo, pero no puede ganarme porque en la base yo ya sé trapear Cada vez que va a empezar, el escarabajo vive en la bomba nuclear No puede hacerlo, que seas gambito no es lo caso Porque gambito me dijo que todo mazo tiene su payaso No puedes hacerlo en la forma, porque yo controlo todo el dogma No soy el mejor de este colectivo, la gente acá te lo informa No me interesa que me hagas un tajo en la cara, me importa la forma Porque soy Scarface, el libro es lo que cuenta cuando la gente lo adopta Este raperito viene y no lo derrama, este raperito viene y no lo derrama Oye Scarface una pregunta, ¿cuánto ha puesto a Miami si pasa por montada? Este tiri jala, otro gambito que nos narra, lastimosamente yo tengo la barra Pregúntale a Mario Vargas Llosa quien lanzó el kit que dejó el ching en Hawking en barras Mano, se riró buena límica, porque tu conciencia no es muy cínica Lastimosamente pregunta a las tacas tectónicas quien le hace la buena címica Sí, mica, en la partida te viera, si mi papá está huevada me maté Estoy cagando, yo le hago un gol, un pego en inglés, ING o LOG ¿Qué tiene que ver Mario Vargas Llosa con Steve Jobs? Se te bajó la voz, pero la resonancia te hago Porque las placas no se te viven por la voz ¿Qué está pasando, mano? ¿Por qué me interrumpes? Tanto que hablaste de callao, acá no votan por ti, no hay malas costumbres Que sea huevada, que me digas esto porque hay todas las ruinas Claro que eres Vargas Llosa, ten cuidado cuando me presentes a tu prima ¿Qué está pasando? Porque sabes que tengo la explicación Y solo porque soy Mario Vargas Llosa con el Nobel me llevo un millón ¡Gol! ¡Pau! ¡Folta, circo jurado! En 3, 2, 1, réplica ¡La réplica! ¡Vamos, somos Mambo! ¡La jefe con los manos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuatro por cuatro? Sí ¡Sí, cuatro! 3, 2, 1, para allá Hace tiempo no te veía mi pana Antes te ganaba los cinco días de esta semana Por eso que no me ganas, no es Montana Soy Fitizen con el pasamontañas Este rapero viene y ¿qué dirán? Dile a Tupac que yo tengo más de strippac Lamentablemente no me quieras encarar No me hables de Montana, ¿sabes por qué? Porque la ruleta me dijo a comasar Es Tupac Solo es Tupac Ya le hablé a Tupac Y me los dos two shots Que está hablando porque es el brindis Son dos shots Uno de Bosca, pero este es de Whis Este rapero es caramelo Dile a Tupac que son dos shots Lo bajé con un black and yellow Con dos cubas libres Y un tal Ronaldo que no tiene un pecho de yellow Sí, no tenía black and yellow Me lo dijo Wiz Khalifa Pero bajó la canción por sumar tu mala grifa Loco, que nadie te lo exija Después de eso, ni los COVID te dirija El que te das cuenta que eres un mocoso Wiz Khalifa me dijo que Paul Walker no era rápido y menos furioso Si yo again salió envidioso Los que saben de la canción entienden que él solo es robaposo Ya no tiene derecho a réplica El primero con una réplica le voy a dar un golpe con mi pene En tres, dos, uno ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa!